Río Negro es uno de los pocos distritos que siguen en permanente baja en la cantidad de contagios. El virus se ha comportado en nuestras localidades como un virus estacional, es decir, en el verano una pronunciada baja, por lo tanto tenemos que estar muy atentos ahora que empezó el otoño y también que llega el invierno. Es posible que también verifiquemos altas aquí en la cantidad de contagios. Las estrategias que estamos llevando adelante tienen que ver con el aislamiento de las personas que vienen del exterior. Nosotros ya tenemos los dispositivos listos, estoy firmando en el día de hoy el decreto donde se determina la modalidad en que se realizará este aislamiento. En líneas generales se realizará en hoteles y a costa de la persona que viajó en virtud de que ya las personas que viajaron ahora estaban en conocimiento del contexto de pandemia. Hay algunos grupos que han ido a trabajar al exterior y que vuelven y tienen un diálogo especial para generarle las condiciones de aislamiento específicas a cada uno de ellos, pero bueno, serán cada uno abordado de acuerdo a la modalidad que se le pueda permitir. Por otro lado, nosotros ya tenemos restricciones nocturnas, no las dejamos de tener en ningún momento. Se cumplen en líneas generales muy bien cómo se cumple el uso de tapabocas en forma permanente, cómo se cumplen las medidas de cuidado. Creo que los rionegrinos y rionegrinas aprendimos a cuidarnos, aprendimos a la responsabilidad individual, asumir la responsabilidad individual para evitar la propagación del virus. Creo que esto ha sido un factor determinante que nos permite decir que todavía los casos están en baja en Río Negro. Lo que no tenemos previsto es volver a escenarios de reclusión. Nosotros habíamos desarrollado estrategias en su momento de aislamiento muy fuertes para poder fortalecer el sistema de salud. Se trabajó muchísimo el año pasado y hoy tenemos un sistema de salud más preparado, tanto en personal como en equipamiento, para hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, no tenemos previsto en lo inmediato generar situaciones de mayor aislamiento o de detención del movimiento de las personas que impliquen también perjuicios para la economía. La economía ha quedado muy golpeada a partir de las situaciones que vivimos el año pasado. Nos ha costado como Estado muchísimo acompañar al productor, al empresario, al comerciante para evitar su quiebra. Así que vamos a hacer frente a lo que se venga que estimamos puede ser un crecimiento de contagios en los próximos días o hacia el invierno. ¿Y cómo está el sistema de salud para afrontarlo? Bueno, el sistema de salud está fortalecido y también el personal está cansado. Son dos escenarios que vienen juntos. Es decir, nosotros invertimos fuertemente, incorporamos más de 700 trabajadores al sistema de salud en todos los ámbitos. Los hospitales incorporaron camas críticas en los principales centros, bien distribuidos a lo largo de la provincia. A diferencia, a lo mejor de lo que pasa en otras provincias que está concentrado en la capital, el mayor recurso. Bueno, en este caso tenemos seis hospitales donde tenemos camas críticas. Por lo tanto, se han incorporado respiradores, todo el equipo, los monitores que vienen en este tipo de camas y otro tipo de tecnología que se fue aprobando e incorporando como parte del tratamiento contra el COVID. Por lo tanto, nunca frente a una pandemia estamos en condiciones óptimas, nunca, porque es el escenario más temido para cualquier sistema de salud. Se colocan al ritmo adecuado entre la llegada de una nueva partida y la llegada de la anterior. Hoy estamos, por supuesto, muy concentrados en los adultos mayores de 70 primeros y algunos mayores de 60. Y, por supuesto, el sistema educativo y el sistema de seguridad, que son dos sistemas fundamentales a la hora de sostener el normal funcionamiento de las clases, normal para estos nuevos tiempos, en esta nueva normalidad, como decíamos, y también, por supuesto, el personal de seguridad.